Querido Jesús Que me dirijo a ti Para pedir por mi país lleno Bendito Señor Que la gente remete Y se convierta En personas de bondad Mi Dios Que todos tengamos oportunidad Estar en tu presencia Jesús Y que tu amor Consacase a tu voz Y que vivas Paz y armonía En el bondad Querido Jesús Que me dirijo a ti Para pedir por mi país lleno Bendito Señor Que la gente remete Y se convierta En personas de bondad Mi Dios Que todos tengamos oportunidad Que todos tengamos oportunidad Estar en tu presencia Jesús Y que tu amor Consacase a tu voz Y que vivas Paz y armonía En el bondad ¡Gracias!!